Hola, bienvenidos a este vídeo. Quería enseñaros la aplicación que viene incluida en los ordenadores más recientes. No la conoce todo el mundo, pero nos elimina el ruido del micrófono y lo hace bastante bien. Se llama Audio Center, HP Audio Center. La buscamos, la abrimos, vamos a la portada de cancelación de ruido. Tenemos el segundo interruptor, el que tenemos que tener activado. Luego también os recomiendo seleccionar mi voz. En mi caso, con los portátiles no me funciona ninguno de ellos, con varias voces. Con mi voz sí que elimina el ruido con bastante eficacia y luego, obviamente, tienes que seleccionar el micrófono que tenga. En este portátil yo solo tengo uno, por eso solo me aparece el integrado. Tenemos también un primer interruptor que sirve para activar el sonido de las otras personas. Quiero decir lo que nosotros escuchamos. En el caso de que venga el sonido de una procedencia con mucho ruido, un micrófono con mucho ruido del otro interlocutor, digamos, en una videoconferencia, que me lío. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención, feliz año y un abrazo.